hola mis amores cómo están bienvenidos una vez más a sabor latino muchas gracias por acompañarme el día de hoy hoy vamos a hacer unas recetas de bacalao se pueden hacer de diferentes maneras pero hoy vamos a hacer una rica y hermosa ensalada con muchos valores y muy tropical así que cuando hablo de tropical es porque va a haber muchos colores así que aquí estamos va a ser dominicana estilo dominicana estilo como lo hacen en puerto rico así que aquí vamos a utilizar el día de hoy aquí puse todo está lavado no está picado por aquí le voy a enseñar cómo vamos a comenzar y lo primero es bueno vamos a enseñar el primero los preparativos que tengo que es aguacate miren el color que hermoso verde tomate cebolla blanca cebolla roja y miren qué belleza de los pimientos es decir los ají o pimientos como le quieren llamarlo peper mire uno anaranjado unos rojos otro amarillo y otro verde también vamos a utilizar van a ver se me está cayendo pero ya ustedes saben que grabando que está en vivo también vamos a utilizar papas 3 pueden utilizar le digo de diagora 2 para la cantidad que es como una vida de bacalao pero yo voy a usar 3 porque voy a usar para ponerle pero también me gusta cuando hago el plato también tener para yo poder hacer mi plato como a mí me gusta aquí tengo tres huevos que también vamos a utilizar y van a ver cómo hice lo que es el huevo y la papa así que vénganse conmigo aquí tengo lo que es la papa ya viviendo hace como 5 minutos ya lo puse como miren aquí hay tres huevos porque para una receta como esa se usan 3 pero yo voy a usar 5 porque voy a usar 5 porque voy a organizar lo que es el plato lo que es el final y a mí me gusta ponerlo bien bonito y arreglarlo para todos ustedes para ver si les gusta así que en un ratito más van a ver lo que vamos a seguir haciendo acá tengo una olla con agua previamente ya la había puesto a hervir miren cómo cómo va le bajé un poco la llama y aquí ahora le vamos a comenzar a subir un poco la llama así como está el agua no hay problema con este bacalao que está aquí este que es el que vamos a utilizar hoy es el que yo conseguí en esta semana lo vamos a sacar si usted quiere lo lava para que le quise la sal que es lo que voy a hacer mira acá como se mira yo voy a lavar no le voy a echar un poco de agua y ya que le eche el agua y eso lo vamos a echar acá lo vamos a dejar coser ya que se cosa junto con lo que es la papa que ya le enseñe y todo lo que está aquí entonces en un ratito vamos a seguir mirando lo que va a pasar con este rico y hermoso bacalao miren acá lo que es el bacalao como ya está cocinado ya lo voy a apagar miren cómo se mira lo voy sacando y lo voy a poner aquí para después de membrano miren qué fácil va a ser de membrano miren solamente con un tocadito lo puedo quitar pero lo vamos a hacer bien pequeñito para lo que es la ensalada ya estamos ya vamos a hacer lo que es la preparación como lo hago yo tenemos una olla con un fuego bien alto si miren cómo está la llama miren cómo se mira así calientita bien calientita le vamos a echar aceite pueden echarle aceite no le voy a echar tanto por ahora solamente así porque al ratito le hago un poco de escabeche miren cómo se mire cojo la olla y la hago así para que así no se pegue lo que es el escabeche que vamos a hacer ahora lo primero que vamos a echar son la cebolla y los ajíces vamos a comenzar a darle color a esta ensalada yo voy a coger la olla que se me hace mucho más fácil le voy a hacer así y voy a comenzar a echarlo de esta manera y con mucho cuidado que no se vayan a quemar porque si escuchan está bien caliente miren cebolla roja cebolla blanca y esos son los ají este es el anaranjado el hielo y aquí seguimos miren con más aquí tenemos el verde mire cómo se va mirando vamos a echar un poquito para allá para que vamos a coger lo que es el chile verde todo esto ya está limpio lavadito como están mis manos también todo lo que estoy usando está bien lo que está aquí es un tomate picadito que por ahora no lo vamos a echar a la olla pero esto aquí sí y nos vamos de nuevo a lo que es la estufa con las llamas bien altas para que comencemos a escuchar que se va a cristalizar lo que es la cebolla vamos a cristalizar también los ají de colores y vamos a comenzar dándole un poquito menearlo para que así coja sabor y se pueda cocinar por ahora no le vamos a echar absolutamente nada más recuérdense que el bacalao tiene bastante sal yo lo cociné lo herví en agua antes de echarlo hervir en agua lo lavé le quité esa sal y todavía cuando ya lo saqué que lo lavé una vez más todavía estaba salado así que no le vamos a echar sal hay algunos que no salen porque me han salido a mí que no son picosos que no son bueno no quise decir picosos que estoy mirando demasiado chile aquí y creo que ya es picante que estaba bien salado y hay otros que no son salados es lo que quise decir voy a dejarlo de menear y le voy a echar un poco más de aceite no sé si pueden ustedes escuchar como ya se está comenzando a cristalizar y el aroma va a comenzar a salir que eso es lo que queremos que suceda esto es un poquito de aceite en más esto como usted le echa a su gusto para mí lo que lo que le acabo de echar ahora mismo es como si fueran tres cucharas porque quiero que se cocine bien lo que son los vegetales, la cebolla, no sé cómo le llamarían ustedes yo le digo vegetales cebolla roja, cebolla blanca y los chiles de color amarillo, verde, anaranjado miren cómo se va yendo y ya está comenzando ya a salir el aroma así como está porque no quiero que la cebolla se quede como muerde sino que esté así si pueden mirar acá como está miren cristalizada ya así como está yo voy a echar el bacalado si ya yo lo cociné de bacalado y todo muchas personas en otros sitios no vuelven a echarlo sino que solamente aparte lo hacen pero a mí no me gusta así así que al estilo como siempre les digo de yesenia miren vamos a echar el bacalado y no vamos a desperdiciar nada así que lo vamos a limpiar bien para que caiga todo esto es lo único que yo he hecho a la olla a cocinar una vez más después de acá ya comenzamos a echar lo demás que va a ser la pata, el huevo, el aguacate el tomate rojo el tomate rojo no me gusta echarlo aquí porque va a perder consistencia entonces si no porque esto es una ensalada y se come fría no se come caliente y van a ver cómo la pueden acompañar pueden acompañarla con un rico muro de gondule, arroz blanco, con lo que le plazan a usted o simplemente comérsela sola así como está miren lo voy a dejar cocinar un poquito más para que coja el sabor del chile así como están mirando miren como ya está cocinado lo dejé 3 minutos a la llama bien bajita bien bajita y lo tapé el por qué sería que se cocinaran todo lo que son los ajíces pero tampoco dejé miren que se maltrataran mucho solamente para que se saliera todo lo que es el sabor así que ahora vamos a apagar la estufa y vamos a echarlo en el mismo envase que hace un ratito yo lo eché aquí voy a utilizar el mismo envase así que van a mirar como le vamos a hacer aquí tenemos el mismo envase voy a depositarlo acá con mucho cuidado para que no se quemen si quieren lo pueden dejar enfriar un poquito o simplemente sigan poniendo lo que le hacía falta miren lo que como está aunque pienso que un poco frío va a ser mucho mejor así que voy a dejarlo enfriar unos minutos y en unos minutos van a ver como vamos a comenzar a poner lo que le hacía falta ah se acuerdan miren como la papa estaban hace un ratito pues yo la piqué picadita así de esta manera y dirán ustedes por qué estoy dejando esa al final miran mirarán por qué estoy dejando esos tres huevos y esas tres papas y utilicé esta papa y dos huevos aquí tengo dos huevos y tengo dos papas y media sí dos papas y media aquí tengo y vamos a echarlo acá a lo que es el bacalao ya está frío esperé que tuviera bien frío porque no quiero que lo que le voy a echar ahora este vapor es recurrencia que esto es una insalada que se come frío así que procedemos a echar lo que ya tenía aquí en este envase que son los huevos la papa la piqué y lo puse junto porque va todo unido miren como comienza ya a cambiar lo que es como se miraba un poquito muerta porque está cocinada ahora vamos a darle un poquito de vida despacito para que así no se demiembra demasiado lo que son los vegetales los o pepe veos lo aquí como usted le llamen estamos involucrando todo lo que son los sabores y la comida es bien rápida y fácil y el olor yo la puedo sentir mientras lo voy meneando y así como está vamos a proceder a echarle lo que es el tomate aquí lo tenemos mire como lo piqué esto es un solo tomate aquí lo tengo y vamos a echarlo cuando llegó a mis manos el tomate yo lo lavé y lo piqué en porciones bien pequeñitas para poderlo utilizar de esta manera este es uno solo si usted quiere echarle donde puede echar yo le eche uno y tengo otro que voy a utilizar para el final miren en cuántos colores por eso le llamo que es una salada tropical con mucho sabor y así como está no le estoy echando absolutamente nada de sal porque el recuérdense que el bacalao es salado entonces no se no es bueno porque entonces se va a dañar lo que es el sabor así como está queda lo que es la instalada de bacalao espero le guste pero al ratito van a ver como yo le doy el toque final y aquí estamos con lo que es el final del plato del bacalao la ensalada de bacalao con papas ajíces es todo un plato tropical porque tiene diferentes colores mire como se ven estas son las dos formas que yo quise prepararlo se come sola o simplemente acá con un poquito de arroz blanco espero que le guste cada uno de sus platos hecho con mucho amor y para compartirlo con ustedes muchísimas gracias y van y lo espero una vez más en mi canal que es su canal sabor latino